Primero te voy a enseñar a abrir de forma correcta una bolsa de papitas. Dale una mordida en la parte de en medio de la bolsa y de esta manera le darás vueltas a la bolsa. Ahora ya no tendrás que preocuparte por ensuciarte toda la mano de papitas con chile. Una de las tablas más importantes y más difíciles de aprender siempre ha sido la del 9, pero no creerás esta forma que es mucho más fácil de hacerla y aprenderla. Comenzamos anotando la tabla del 9 de esta forma y en el 9x1 y 9x10 vamos a poner el número 9. Ahora vamos a numerar del 1 al 8 de esta forma y después de regreso, comenzando con el 0. ¡Y listo! Parece magia pero es totalmente real. Ahora te voy a enseñar a hacer una vela con unos crayones. Derrite un poco de una parte y pégala como si fuera una base. Ahora prende con mucha paciencia la parte de arriba y listo. Una vela con una crayola. Las pistolas de silicón son muy útiles para pegar casi todo tipo de materiales, pero ¿qué pasa si no tenemos una? Lo que vamos a necesitar es una lata de cualquier bebida que vamos a cortar de forma rectangular o cuadrada. Después vamos a enrollarla de manera que un lado nos quede más angosto que el otro. Le pondremos cinta para que se quede así y después un encendedor en la parte de abajo. Solo falta agregarle un palito de silicón y mira cómo funciona. Es súper práctico y económico. Este truco es mi favorito de hoy. Una forma fácil de separar yema de huevo de su clara. Solo vamos a necesitar una botellita de plástico vacía y observa cómo se hace. Una forma rápida y sencilla de hacer una cuchara de emergencia es... Vamos a marcar el contorno de la cuchara en esta parte de la botella. Recortamos toda la figura. Al final, solo pasamos el encendedor para no tener bordes irregulares. Y listo, tenemos una cuchara práctica y muy útil. Vamos a hacer una envoltura de CD con una hoja de papel. Solo tienes que colocar el disco a la mitad de la hoja. Después harás estos dobleces. Al final, solo tienes que doblar las puntas y listo. Este truco me pareció uno de los más interesantes. ¿Te ha pasado que te quedas sin pilas o las únicas que tienes son esas chiquitas que son triple A y necesitas unas doble A? El truco aquí es utilizar aluminio, haciendo las bolitas que necesites con él y poniéndolas en cada extremo de donde van las pilas. Colocamos las pilas triple A y listo. Ya puedes utilizar el control o cualquier cosa que necesitaba las pilas. Si alguna vez se te llega a mojar la caja de cerillos, no te preocupes si ya no puedes usarla para prenderlos. Puedes usar una ventana. Así es, con la fuerza y la dirección correcta puedes prender un cerillo en un vidrio. No sé ustedes, pero yo creo que los precios en el cine son excesivos. Y no todos somos ricos, como los que seguramente van a comentar algo como qué pobres o cualquier sinónimo. Este truco es sencillo y es sobre cómo meter snacks al cine sin ningún problema. Primero, limpiamos el vaso de soda que venden ahí mismo y lo llenamos de los snacks que queramos. ¡Y listo! En ningún momento se les va a ocurrir revisarte el vaso. Una forma rápida y sencilla de hacer una taza desechable es con una botella de plástico larga y tijeras o un cúter. Vamos a comenzar a cortarla siguiendo su forma circular, pero antes de llegar a la parte donde comenzamos, vamos a dejar un espacio para de ahí seguir cortando, pero ahora hacia arriba, en ambos lados. Volvemos a cortarla de esta forma y también le cortaremos esta parte de la botella para que nos quede así. Ahora tomamos la parte superior y de esta forma la introducimos por la parte inferior de la botella hasta que quede asegurada, para que nos quede la manija de la taza así. ¡Y listo! Este truco es realmente sencillo. Cuando quieras comer papas con dip de queso o de lo que te guste, simplemente coloca una copa en medio de tu recipiente y ahora sí a disfrutar sin ensuciarte. No hay nada mejor que una deliciosa sandía para refrescar tu día caluroso, pero a veces es muy complicado comerlas y no ensuciarte. Por eso es que este método para cortarla simplemente es el mejor. Así quedará como empilar y podrás disfrutarla sin preocuparte de las orillas. Te aseguro que nunca la volverás a comer mal ni a ensuciarte con sandía. Si tienes unos pantalones que ya no le sirve bien el cierre y no quieres comprar otros, lo único que necesitamos es esta parte del llavero. Lo colocamos de esta forma y listo. No volverás a pasar el momento incómodo de tener el cierre abajo. Cuando no puedas bordar tu nombre en una prenda, lo que podemos usar es un hueso de aguacate y un alfiler, ya que sirve como tinta indeleble el jugo que sale del hueso. Puedes poner tu nombre o iniciales. Observa. Y además, por más que laves esa ropa, jamás se le va a quitar. Sirve muy bien para los uniformes de la escuela. Hoy te voy a enseñar a hacer una vela con una lata. Necesitaremos una lata, aceite vegetal, un pedazo de papel y encendedor. Llena la lata del aceite vegetal, moja un poco la punta del papel, enrolla y enciende. Y ahora tendrás una vela que durará un buen rato. Si vas a la playa o alberca y no quieres que se moje tu celular, esta es la solución. ¡Sí! ¡Un condón! Colocamos de esta manera el celular dentro del condón y listo. Queda bastante protegido y lo puedes seguir usando de igual forma. Este truco te va a servir mucho cuando quieras comer unas palomitas, crispetas, maíz pira o como le digas en tu país. Vamos a hacerlas en el microondas y después abrirás un pequeño hoyo en la parte superior y agitarás la bolsa de esta manera. Mira cuántas bolitas sobran. Después de unos 15 segundos, saldrán todas y ya no tendrás que preocuparte por partirte los dientes. Ahora, para abrir correctamente la bolsa, con ayuda de un cuchillo cortarás de esta manera. Y listo, tú y tu control de la tele se salvarán de ensuciarse de mantequilla. A todos nos ha pasado que queremos sumergir nuestra galleta en la leche, pero siempre es un desastre. Ya sea porque tu mano no cabe en el vaso o se te mojan las manos de leche. Para esto, el remedio es un tenedor. Simplemente vamos a tomar la galleta con él y así podremos meterla al vaso sin atorarnos y sin ensuciarte las manos. Cuando estamos de viaje, a veces nos cuesta mucho trabajo descansar en el incómodo asiento. Por diferentes razones, ya sea por la luz o porque no quieres que te vean dormir. La solución es una sudadera con gorrito. Simplemente tenemos que colocarla de esta forma y verás que podrás descansar mucho mejor. Y el último se trata de una rápida e ingeniosa forma de guardar tus audífonos para que no se enreden. Primero, los vamos a tomar así como Spider-Man. Y luego, los envolveremos en ocho con nuestros dedos hasta que queden así. Verás que cuando los quieras utilizar, se separarán fácil y muy rápido, listos para usarse. Si te gustó el video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete porque subimos videos todos los miércoles, viernes y domingos.